bienvenidos una vez más a tu canal emprende tipo online donde te enseñaremos a ganar dinero por internet de forma gratuita o con inversión el día de hoy venimos con nuestro primer retiro de la plataforma bruxi que hace aproximadamente dos semanas se las compartimos en nuestro canal emprende tipo online antes de ir con la prueba de pago recuerda de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que te llegue de primera mano la mejor y más variada información adicionalmente en la descripción del vídeo te dejaré un enlace para que te unas a mi grupo en telegram donde damos reportes día a día de las plataformas que estamos trabajando dicho esto vamos con la prueba de pago estando logueado en la plataforma bruxi podemos observar que tenemos disponible para retirar 0.01 lts a cuánto equivale 0.1 lts vamos rápidamente a la cogeco para corroborar estando una cogeco podemos observar que 0.01 lts al día de hoy equivalen a 21 dólares vamos de nuevo a bruxi para proceder con el retiro simplemente buscamos esta área de retirar le damos clic en retirar estando en esta área donde nos redirige cuando le damos a la opción retirar podemos observar las opciones que tenemos para retirar en este caso nosotros tenemos disponible para retirar lts le damos clic en esta área y le damos a retirar fondo debemos tener presente que los retiros en la plataforma bruxi son de forma manual es decir que los retiros están llegando de 3 a 4 horas se procesan de lunes a viernes vamos rápidamente a nuestra cuenta de vidas para corroborar esta prueba de pago estando en nuestra cuenta de vida podemos corroborar el pago de la plataforma bruxi que nos llegó en aproximadamente 5 horas en esta área podemos observar aquí litecoin 0.01 lts que equivalen a 21.40 centavos de dólares volvamos de nuevo a nuestro back office de bruxi para darle un breve resumen sobre esta plataforma que estamos a punto de que sea una plataforma exitosa en nuestro canal una plataforma más exitosa ya que tenemos varias plataformas trabajando donde vamos con muy buenos resultados para observar qué plan tenemos abierto en bruxi le damos a mis depósitos en esta área nos indican que tenemos un depósito abierto desde el 15 3 del 2021 con finalización el 13 4 del 2021 o sea que estamos a tan sólo pocos días de finalizar nuestro primer plan en la plataforma bruxi luego ha finalizado este plan podemos decidir reinvertir nuestro capital o simplemente retirar nuestro fondo y dar por concluido como una inversión exitosa como creamos un nuevo depósito en bruxi bueno simplemente buscamos el área de agregar saldo estando en el panel donde decidimos crear un nuevo depósito en el caso que queramos realizar un nuevo depósito nos salen las siguientes opciones de inversión perfect money bitcoin esterión like con dogecoin usdt trx bnb y xrp recordemos que la mínima inversión es de tan solo 25 dólares bruxi cuenta con varios grupos en telegram con diferentes idiomas donde nos podemos unir y darle seguimiento a la plataforma en esta área vamos a colocar el monto en el cual ingresaremos a la plataforma bruxi le damos a agregar fondo eso nos redirige a una interacción con la plataforma de destino donde debemos enviar los fondos a bruxi para activar un depósito nuevo en esta plataforma luego de tener disponibles los fondos en la plataforma bruxi vamos a buscar el área de abrir un depósito estando en el área de abrir un depósito desplegamos un poco y podemos observar todos los planes con que cuenta la plataforma de bruxi en el área de los comerciales podemos observar el primer plan de 21 días laborales con un mínimo de inversión de 25 dólares tenemos el segundo la segunda opción en los comerciales de 31 días laborales con los siguientes rendimientos y así sucesivamente todos los planes con que cuenta bruxi tiene tres tipos voz comerciales transacciones de intercambio e inversiones de riesgo en este caso yo les recomiendo de tener ganas de tomar acción en esta plataforma debemos ser conservadores por el tiempo que ya tiene bruxis y activar un plan de 21 días laborales para generar un 1% diario por 21 días laborales en transacciones de intercambio también tenemos una muy buena opción para invertir en bruxi está la opción de invertir a 10 días laborales donde vamos a recibir diario 0.8% hasta obtener 108% el depósito mínimo es 25 dólares y el depósito máximo 99 dólares debemos tener presente que los beneficios y la inversión la podemos retirar al finalizar el ciclo es decir al pasar los 10 días es que podemos retirar nuestras ganancias más nuestro capital al tener definido el plan en el que queremos ingresar subimos colocamos los 25 dólares que es lo que tenemos de fondo en la plataforma en esta área nos dice cuántos generaremos diario al tener esa cantidad en bruxis para un total de al finalizar los 21 días de 30.25 centavos de dólar es decir que estaríamos ganando 5 dólares en tan sólo 21 días los rendimientos son de lunes a viernes y nos devuelven el depósito al finalizar los 21 días así de sencillo estaremos activando una inversión en la plataforma bruxis ahora vamos con los requisitos para participar en un sorteo con nuestro canal emprende tipo online los requisitos son los siguientes debemos estar suscrito a nuestro canal vamos a darle me gusta a este vídeo y debemos registrarnos en la plataforma bruxis no importa si tenemos inversión o no en la descripción de este vídeo deben colocar su usuario con el cual se están registrando en la plataforma bruxis más su dirección colocan un comentario colocan su dirección de trx a la cual le enviaremos los fondos que será 5 dólares para un afortunado ganador suerte para todos fue un vídeo más para tu canal emprende tipo online si te gustó el vídeo regalame un fuerte abrazo saludos